El diputado liberacionista estaba citado para que se defendiera y presentara las pruebas que tuviera a las 9 de la mañana en la sala tercera, llegando con un atraso de casi 20 minutos. Luego de más de 3 horas de dar sus declaraciones, Angulo salió por otro sector intentando huir de la prensa. Ese al ser interaceptado negó por completo los cargos que se le presentaron en su contra. Mi inocencia, mi inocencia, la prueba ya la presentamos en la sala tercera. ¿Quién está? Ya estoy, duró dos horas la declaración mía. ¿Y qué pruebas presentó? Todas las pruebas necesarias, yo haré un comunicado a prensa muy pronto a todos los medios de comunicación. Va a ser el licenciado Rafael de la mañana. El fiscal general, Jorge Chavarría, mencionó que luego de escuchar los cargos que se le atribuyen al diputado de liberación, cree que es muy posible que se lleve a cabo un juicio. El Ministerio Público sigue manteniendo la posición de que nosotros consideramos que se cometieron los delitos. Ahora, habrá que analizar la prueba que ofreció el imputado para ver si daría alguna connotación en relación a uno de los hechos. El diputado está siendo investigado por aparentemente pedir dinero a cambio de favores y por curar facturas al juez de sur por servicios personales.